¿Qué es el Diploma de Servicios TIC? El Diploma de Servicios TIC busca generar una oferta muy original de la formación de administradores de red como complemento de la transformación digital de distintos organismos, tanto públicos como privados, que hasta ahora solo tenía una oferta en el sector privado. Yo no tengo ningún tipo de base en lo que es sistemas ni informática, entonces me parecía como importante empezar a nutrirme en eso, más que nada porque quiero hacer como un cambio en lo que es el área laboral mía. Me encontré con algo que la verdad que no creí que iba a ser así, pero a medida que fue pasando el tiempo la verdad es que me fui amoldando y me re gustó, estoy re enganchada. El perfil de graduado busca insertar en el mercado laboral relacionados con las TIC un perfil que se encarga de toda la infraestructura que soporta los servicios tecnológicos. Me parecía que la universidad estaba dando una muy buena oportunidad para poder capacitarme en un área en la que a mí me interesaba un montón y me pareció que era la oportunidad perfecta para meterme a esto que estaba muy bueno. Son alumnos que tienen algunos conocimientos, otros que no los tenían. Algunos fue su primera aproximación a una oferta de un curso universitario y realmente están muy contentos porque han encontrado no solamente un cuerpo docente con mucha experiencia en el sector de la industria, sino también con mucho equipamiento de primera línea que les ayuda a conocer el estado del arte de aquellos que están estudiando. La realidad es que cada día como me entusiasma más el hecho de venir y de llegar a casa y querer buscar información de lo que vamos viendo en clase y demás porque obviamente para mí todo es nuevo. Así que bueno, nada, estoy súper contenta con todo y la realidad es que es súper accesible, son re compañeros y esa parte de la coordinación de lo que es el diplomado nos acompaña un montón.